Soy Eduardo, productor del Idevi. Hace 28 años que estoy radicado en esta zona. Me he dedicado a la producción de cerdos como una alternativa. Integrante de una cooperativa de productores porcinos del Valle Inferior, que lo hicimos con la idea de agruparnos, de solidarizarnos en este tipo de trabajo. Producimos alimento y generamos trabajo digno.